Septiembre, entre otras cosas, mes de selectividad. La UCO, la Universidad de Córdoba, ha habilitado un total de seis sedes o tribunales para la convocatoria extraordinaria de las pruebas de acceso a la universidad. PEBAU tendrá lugar la semana que viene, los días 12, 13 y 14. El tribunal número 1 está en la capital, en la Facultad de Medicina y Enfermería. El 2 en la Escuela Politécnica de Belmez. El 3 en el IES Aguilar y Eslava de Cabra. El 4 en el IES Inca Garcilaso de Montilla. El 5 en el IES Aljanadíc de Posadas. Y el 6 en el IES Los Pedroches de Pozo Blanco. Para los alumnos que aprueben la PEBAU en esta convocatoria, la UCO deberá sacar las plazas vacantes, lo que no se sabrá con exactitud hasta que termine la cuarta adjudicación de la primera fase para los que se examinaron en junio. Eso será el 11 de septiembre. Ayer tuvo lugar la tercera adjudicación de plaza en el Distrito Único Andaluz, que movió la lista bajando en algo las notas de corte de las últimas llamadas.